¡Hija de su puta madre! ¡Qué perro, güey! ¡Qué perro! Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos ¡Córtala, córtala, córtala! ¡Llego! ¡Vámonos! ¡A volar! ¡Vámonos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, me coge! ¡Arriba, arriba! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vale, Shai! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí viene más, ahí viene más! ¡Dale, dale, dale! ¡Simón, Simón! ¡Agua, agua, agua! ¡Rápido, güey! Aquí andan, güey! ¡Ahí están! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bien cuqueada, bien cuqueada! ¡Bien cuqueada, bien cuqueada! ¡Uh! ¡Uh! ¡Paya de besos, mi gente! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí está! ¡Rápido, rápido! ¡Ahí está! ¡Ahí me callé! ¡Ahí está! ¡Vente! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Con popper, mi gente! ¡Con popper! ¡Uh! 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 ¡Ahí viene! ¡Uh! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Doblete, mi gente! ¡Doblete, doblete, doblete! ¡Doblete, mi gente! ¡Doblete! ¡Doblete, mi gente! ¡Doblete! ¡Doblete, mi gente! ¡Doblete! Están saltando mi gente Pero vean Comerido de tunas mi gente Vean eso, vean eso, están saltando Dale Güey, la traen Vuelta loca Vente para acá Short pumps mi gente Short pumps Peleas cortas Bajones cortas Mantén tensión Yo traigo Yo traigo Yo traigo Yo si traigo Yo si traigo Ahí voy Ahí voy Ahí voy mi gente A tu nota Está pesadita esta mi gente ¿Qué tal las peleas con los satunes? A eso venimos mi gente Yo ya cumplí Tú ya cumpliste Fuera Ya cumpliste Esa es mi bronca Es mi bronca Sí cierto Sí cierto Sí cierto mi gente Así es esto Y nos queda un día Y nos queda un día El detalle de estos caños mi gente Son muy buenos para castigar Pero te castigan Agarraste la La menos que tenemos Heavy Súper heavy Esto está Medio Media A ver güey O si traigo Manches güey ¿Qué onda mijo? Cuéntalo Eh Kami compa Está sintiendo Está sintiendo el rigor De las tunas El rigor mi gente Sí vamos a ver Vamos a ver Ya casi le voy a pedir Perdón a Dios Ahí te va güey Casi me voy a pedir Si doblas esto Te va a empezar a ver aquí Bien machino Trata de mantenerlo recto güey Siempre Exacto Manténlo recto Si la tuna te dobla Le bailaste Te vas a calzar Y le vas a tener que pasar Tú solo lo vas a pedir Ok Entra para acá Entra para acá Bueno Aquí va a pasar Aquí va a pasar Quiero tuna Quiero tuna Quiero tuna Hay que mejorar la técnica Quiero avisar Y quería una vacuna ¿no? Sí Se dice fácil Aquí vienen para acá Aquí las tenemos enfrente Ya casi ¿eh? Se nos puso el frenes Y... Dale la vuelta Tú jalele para exacta Para eso es la pu... Sí pero... Ya sabe Aquí las tenemos enfrente Ya Ahí estás Ahí estás Exacto Igual La luna Cuando vaya llegando Va a empezar a dar vueltas Si no Aquí hay una que brinca más cerquita ¿eh? Y hay una noja Toda una Cuenta Cuenta Las piernas Las piernas Están temblando Están temblando más chico Mira cómo le tiemblan las piernas a Chay Vámon chay No Asomar Tú puedes Eso, eso, eso Tú puedes Eso, eso No está arriba La caña La caña Ya está girando Para arriba Para arriba Recupera Recupera Vamos Ya está Ya está Está dando Ya anda Ya la vi Agárrate el gancho entonces Bájale, 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 bájale Bájale, bájale Poquito, poquito, no la presiones Mira, aquí está Aquí la tenemos enfrente Échale Ten para atrás, cabrones Quería esto, verdad Vemos aquí Unas palabras, a ver Agarra bien, agarra Con la nariz, con la nariz Diablas Estas son mis palabras Ya la traes en corto Te parece un guato que arrete todavía No, güey Ya empezó conociéndose a la muerte Sí, güey ¡Ah! No pasa nada, no pasa nada No pasa nada No puedes, güey Dale, güey, trabájala, trabájala Dale, 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 ahí estás Eso, eso, eso Recupérale, güey, porque no estás recuperando nada Y si más Ahí está, güey, te estás subiendo, güey Aprovechala, güey, súbela, güey Súbela, güey, súbela Ahí está, vámonos Eso Eso, 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 eso Ahí viene, güey, ahí viene, güey Súbela, güey Ahí viene, güey Si quieres descansar, di Y pásasela a Diego tantito Mientras descansas, güey Porque así la puedes perder No, no, no No, no Mira, güey Pérsela a poquito a Diego Toma agua, toma Toma agua Dale agua a este, güey Toma agua, toma No está mal Sí, güey ¿No? Agarra agua Súbela, güey Súbela, güey Súbela, güey Súbela, güey Súbela, güey Ahí viene ya Ahí viene, ahí está, güey Está decente, ya te comento Sí Ahorita ya que vaya llegándosela Ahorita agarra aire, güey Para que la agarres aquí Para que la saques, güey Sí, sí, ya vi Ya vi, ya vi Mira, mira Mira, mira Ah, mira Uy, cabrón Agáchate Agáchate No, está grande, güey No, está grande Está grande, güey Aguas, allá atrás Fíjense Ahí está Ahí está Ahí está por arriba en chingas Ya lo trae, güey Ya viene ahí, ya viene ahí Ahí viene la vuelta Ya viene ahí Ya viene ahí Ya viene ahí Ya viene ahí Viene ahí, mi güey Mi gente Nunca ningún pescador había doblegado Siempre es la primera vez Hay que echarle a Diego Hay que echarle las ganas a Diego Hay que echarle las ganas a Diego Ay, es que agarraste la caña menos No, esa no Esa no, güey Ah, esa caña Ya he escuchado, mi gente Es la caña, no yo Ah, otro Otro Está final nada más Ya es mero, mero final Porque sí Está súper Flexible, ¿verdad? Sí, güey La tuna empieza a dar vueltas Vuelta, sí Ahí no tienes que dejarla que caiga, güey Es un buen tunón Ahí no tienes que dejarla que caiga, güey Ahí no tienes que dejarla que caiga, güey Ok La mantienes arriba Sí, sí, sí Y ya cuando viene la vuelta ahí Ahí te va a dar chance, güey Ahí te da chance, güey De que la subas, güey Arre Pero si la tuna te voltea la cabeza hacia abajo Pierde Pierdes Te va a hacer doblegando Doblegando, güey Sobre Sobre Vuelta Mano arriba Ahí viene Ahí viene No, no, no Que no te baje la cabeza Por arriba Ahí está Para por allá Ahí está Vente por acá Paso la bala Levanta Ahí aprovechas Ahí está Ahí aprovechas Que no te bajes Vuelta Que no te baje Pasa arriba Que no te bajes Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Que no te baje, que no te baje. ¡Cáñale, cáñale, cáñale! ¡Volta para allá! Vente para acá. Vente para acá. Que no te baje, que no te baje. Que no te baje, que no te baje. No la dejes que se baje. Eso, ahí está. Caña arriba, caña arriba. Mira, güey. ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! Acá, que no te baje la cabeza, güey. Y te la está bajando, se está volteando, se está volteando. Vale arriba, vale arriba. Arriba. Vale arriba, ahí viene, vale arriba. Que no te baje, que no te baje. Ahí está, vámonos, para arriba. ¡Tírenle la cabeza! ¡Tírenle la cabeza, güey! Eso ya. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Ah, está grande! Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. No te baje, que no te baje. No, ya no, ya va. ¿Ya lo volvió a bajar? Para, ¿te ayuda? No puedo. Ahí te va, güey. Ahí va para arriba, ahí va para arriba. Ahí te viene, ahí te viene. Eso, eso, güey. Eso. Sí. Sí. Sí, pero lo bajo, güey. Gente, está difícil esto, eh. Está bien difícil esto. Ahí está, güey. Ahí está, güey. Son cortitos, güey. Ya viste, mira. Cortitos, cortitos. Ahí está el gancho, mi gente. Es una tunota, mi gente. Es una tunota. Una verdad, una tunota. No manches. Qué atunón, mi gente. Diego, la siguiente vuelta va para arriba, eh. ¿Cómo pasa ayuda? Hacemos otro gancho ahí atrás, güey. Aquí está, aquí está, aquí está. Acá lo traigo. A ver, tú agárrame la cámara, güey. Vienes, miren, mi gente. Vean qué atunón, qué atunón. ¡Ay! ¡Está buenísimo! Ahí estoy. Ahí estoy. Ahí en esta vuelta se va. Ahí viene, ahí viene, 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 viene. Ahí viene. La siguiente, la siguiente. Vamos a aguantarlo, vamos a aguantarlo. La siguiente, la siguiente. Vean eso, mi gente. Caña arriba. No pude yo. Trabajo en equipo, mi gente. Trabajo en equipo. Ahí viene, viene, viene. Ahí viene. Diego, ya, ya. ¡Eso! 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 Que no te baje, güey. Que no te baje. Que no te baje. Eso. Eso, eso, eso. Eso. ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Una! ¡Dos, tres! ¡Una! ¡Dos, tres! ¡Una! ¡Dale para acá! ¡Una! ¡Dos, tres! ¡Una! ¡No daño, inhale! ¡Una voulez! ¡Una vuestra caña, güey! ¡Esta caña, no! ¡Ey, güey! No, cabrón! ¡No, f Occidente! ¡La caña no. ¡Filga más malola, güey! All right, all right, all right, all right, all right. All right, all right, all right. All right, all right. Let's go. 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 Let's go.